Gravan no está mal contra Trynda, lo que Trynda está jodidamente OP ahora mismo en midlane es Gauthier pero lo que digo, yo tengo movilidad o sea, Gravan al menos tiene movilidad si quizás me haga esto, para mantenerlo a raya Junzonia, debería de estar bien, eh quizás, quizás esté bien tampoco puedo asegurar nada tampoco puedo asegurar nada empecé a con la conlinea, diría yo puedes formar de lejos, puedes pokearlo un poco puede hacer así, no vale ahí va me intenté rascar el golpe a traición, eh lo bueno es que yo tengo sustain también con la pasilla me voy curando vale y con el anillico no debería de echar tanto en falta, quitar manas lo bueno es que él te va pokeando todo el rato y se cura todo el rato y en el momento que él de ahí va a hacer un link con el con el fantamal estoy don, eh también os lo digo le voy a poner la de llamo, si acaso esto no lo puede pillar, eh eso no lo puede pillar mira, primero se va a dar hostia, tenemos una real esto ya me había dado cuenta, no encima a ver, yo aquí me la voy a ver negras ya lo digo me voy a hacer una línea fácil y mucho menos nos puede matar los dos, en verdad pero donde la tiene vale, hoy un ignite me hacía falta, eh pero bueno, está bien es igual lo que le hemos bajado se lo irá curando, eh ya lo digo yo yo he gastado también mucho mana y he pegado al combo entero vale, vamos haciendo vaya hostia, mete eso es que la han bufado la han bufado debería acabar yo de pushar esto yo tengo que pushar esto, amigo ay, este fly se lo llevo a él dios, no puede ser ayúdame a pushar esto ah, no, 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 no o sí, no, 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 no creo que está bien o sí creo que sí, creo que ganan ellos el pusheo creo que ganan ellos el pusheo, eh vale las botas me van a hacer falta, tío para correr pégate y se ha liado ahí bueno, tengo el guard muy lejos tengo el guard muy lejos aquí tengo uno, eh no, pero debería aguas hostia, pero bueno, al menos la línea se va a quedar si le debía al estandone ay, qué lástima entendí la intención y no era mala, eh bueno, pillé lo que pude me he jugado medio maná eso sí media barra, eh medio tubo bueno está bien, le di una kill a Grey Grey y un broken champ al final la cosa va de broken champ eso es muy arregado, eh no, no te vas a morir te vas a morir, tío me los dejo así para la fitearlos aquí bueno, este se me muere vale está empezando a moverme pero obviamente no puedo, eh ahí pokeándole pega bastante, eh pega bastante la kill del gordo dentro de los manos dios el bendito electro cute, eh no bendito por nada vaya hostia le he metido me da miedo gastar meterme ahí porque quiero meter el panzazo pero como lo gaste para adelante y esté por ahí la shibana y el roe para atrás me quedo bendidísimo, eh que bendidísimo y no quiero je, me pillé todo le pokeando un poco ahora que tengo frío vale, real tienes que subir dale, dale dale, real, cabrón oh shit nada, nada nada, he perdido toda la vida para nada viene el graves, eh pero, nada trinda estaba tocado pero ahora se habrá curado toda la vida si es que no tengo que intentar ayudar al equipo, tío si es que siempre dios ay dios que rabia joder tenía la línea súper bien ahora se ha curado toda la puta vida claro está balanceadísimo el campeón por nada y me iba a comer los madroños, tío eh, madroños se los comió toda la lista yo he perdido un montón de vida con el puto otro mesecico disfrutando con usted llevo aquí más tiempo que el Nightbot L.U.L. ¡Hombre, Enrique! ¡Muchas gracias, Golfo! ¡Los je! Soy consciente, soy consciente yo se lo pago a usted ¿Cuántos días de 42 mesazos? Llevo más tiempo que yo casi cabrón jeje ya más tiempo que el primísimo y usted dicho que bueno, a ver, dentro de lo malo me ha jodido mucho esto, tío con el bien que lo habíamos pillado y nadie tuvo huevos ahí encima me quedé tanqueando para bueno pero es con eso se han visto, supongo, eh supongo que no está mal supongo que no debería estar mal del todo, eh ¿Cómo vamos? 6-4 mira, dentro de lo malo no vamos mal en equipo bueno, poco a poco con el Fanegas no le metan prisa al Ternasco no le metan prisa al Ternasco es que se me ansia se me ansia vivo no quiero tirar el TP aquí yo le tengo una oportunidad mejor tío Barro en dos semanas estaremos en suelo español con el Cuyán lo esperamos para una cervecita pobre señor Alterón me alegro yo está bastante bien el Fanegas eh, contra el Trindas o sea, tiene lo que se cura, claro aunque tú tienes algo de sustento también, no tanto no tanto pero hace así también pega, la verdad este se ha baqueado, eh vale vale, hombre como están los champs, eh como están los champs algunos, otros no tanto otros no tanto Pantheon está en la mierda pero eso sí tengo un Darius que ni siquiera ahora está Tiel 1 pero tengo un Darius que dice está bien el Granas, eh o sea, matarte es muy difícil que te mate tiene demasiadas armas contra él tiene muchísimas armas contra él para hacerte pill y como veis le estoy controlando bastante vale vale vale, hombre lástima que estoy rameando mucho y no estoy sacando nada una auténtica pena estamos poqueando, eh igual ya sé que se cura mucho más que yo esa se la comió no le voy a tirar en lo general yo lo único que te voy a hacer ahí me está ahí te he dado a baitear el barril yo lo único que te voy a hacer no tirar el barril hasta que él tire la E pues si tiro el barril tira la E se le pone detrás estoy muerto, eh bueno, tendría la R ah, siempre tiene spill está bien siempre tiene cosas con que defenderte no creo que sea un Badmatch también y mira que Trinda hace contra prácticamente a todos bueno, Barry buena, hijo buena, hijo jejeje es que lo esperó es que lo esperó y no tenía R pero lo sabía yo bueno, hombre nadie se esperaba tú tampoco te esperaba eso, Golfo tú tampoco te esperaba eso, Golfo te lo digo yo y lo digo yo que no te lo esperaba o sea, esto ahí a través de la pared voy a grabar es un pinche Golfo buenísimo vale, va por aquí estoy dando graguitas en rank estoy dando graguitas en rank eh graguitas a mí y la han bufado es que la han bufado la W y la verdad que he pegado unos trallazos que flipas con la W ahora está bien hago un montón de farming y todo y eso que yo he rameado está bien, ¿no? debería estar bien vale y ahora con esto más pill por si se me escapa alguna cosa pues si me esquivo algunas cosas sobre nichos tengo además eso, eh vale hago con él lo que quiero, eh es buen pick lo sabía muchas gracias a tu achotero muchas gracias a tu bolado 12 meses hace un añazo ya a tu achotero muchas gracias, hombre yo se lo pago a usted Golfo culioso creo que es un golfo aquero pero adorable cariño, tío tenía que esperar el F bueno, Barry bueno, Barry que bien baiteado Dios mío que bien baiteado Dios mío oye, fuera coña es buen pick, eh nadie lo diría porque este tío es mira de antiveta no lo juega a nadie no estoy muy bien, eh yo para vale la lista le da muy bien con los rambos vale vale, va todavía le estaba a Donnie ahí, eh porque me quedaba la Q y él no tenía, eh se lo tiraba así borrangulada después con esto lo remataba estaba de todo mi cabeza es muy buen pick es muy buen pick diría yo tu equipo ha destruido una torreta me está empezando a parecer muy buen pick esta wea, eh voy a pillar esto me siento juego más cómodo con eso tío, al ser me injugna vale vale, saco de todo, eh ahora mismo nivel far y el equipo va bien el equipo va muy bien que raro ahí se la puede estar jugando no tengo TP pues se le aparece a alguien le puede aparecer a él claro, claro Shibana eres un poquillo novata ¿eh? nosotros las Shibana son como las del ilustre Sobrenillo obviamente tú no puedes tirar la aire para meterte ahí porque después te va a coger con la esta o muerto si no tienes flash y mi flash por un por un reto te lo tienes que gastarlo yo tenía que robarlo con el smite y ya está es que era fácil ah, claro pero no tenía visión claro la de una calentada la de una calentada tremenda este sí que se le acaba escapando no porque tiene un re no porque tiene un re este es el ping que he puesto yo antes es que los pings ahí duelen la vida no tiene R el Trinda creo o si lo tiene ya que boteito que boteito ay no, eh pobre Shibana si no tiene R es lo que me preocupa Shibana si no tiene R puedes tomárselo con mucha calma que no te va a hacer nada estaría tocado el Trinda ¿no? obviamente ya va bueno, vale si te ha llevado algo mejor dale ese el gordo sí entre gordo se entiende grasa con grasa siempre choque coño es que quiero pulsar rápido es difícil pulsar rápido y darte a los bichos con este tío no pulsar tan rápido como parece porque la Q nos limpia el otro de atrás la Q debería limpiar el otro de atrás para ir bien bueno me llevo esto ¿está el Gris ahí? lo sé ¿qué se lo esperaba yo? ahora llego, eh el por culo que dio el gravitas el ítem del eslo es muy bueno me he dado la cuenta yo de que el ítem del eslo es muy bueno con este cabrón con este cabrón me ha tocado el Equipo Pro a ver oh, viene el gravecito ahí vale oye es el mejor seguramente sea de los mejores APs contra el contra el Trynda, eh tiene demasiadas formas de defenderse y el panzazo siempre hacia él, eh cuando sobre todo se lo pilla a mitad de la ruleta le para eso, te va para atrás ya está le deja el barril en los huevos y pum se los llena de vino pues se los come claro oye pues estoy yo aquí ahora descubriendo la panacea y no lo sabemos estoy yo aquí descubriendo la panacea la máxima locura hostia, tenía que haberme hecho un Zonia en verdad el Zonia lo necesito mucho pero bueno, bueno pues el puto Raval y luego el Zonia también me podría haber hecho un un Mejai lo que hace que me da ese ítem me da mucha rabia me hace que me tilté cuando pierdo las cargas y prefiero no pagarme quiero ser feliz en esta vida también tengo mucho CDR ¿eh? ¡Joder a mí! ¡Mirad el mostrenco por donde anda! solo dando dos vueltas por el monte a ver si encuentran algunas criaturas van a hacer un ingresurador de polla ¡Joder a mí! ¡Joder puto! no la va a pillar vale Buena Buena, hombre, buena Es lo bueno, el fan Llevaré, esa fan no es tuyo Si es mío, todo el fan de la pantalla Mío, dármelo a mí Cuidado Buen chico Buen chico Buen chico Hostia, tengo un problema Corre, bar Corre, bar, hijo No me mataba, eh Tengo un chacita más, tío Vale No vale, no Y el de Gris arriba El de Gris arriba a pico y pala El de Gris, vuelvo y lo mato, eh No se lo espera Que quiero mi Rabadon, ya Ya Claro, puedo tirar eso junto a Claro Eso junto a la Q y limpio los bichos, eh Mira, ya me he curado un montón Me he curado un montón, sobrinillo Esto no va a durar mucho más, eh Voy a pillarme el Rabadon y igual vuelvo con el PP Eso ya over-extend el libro Ahí ya mal Ahí ya mal Lo que hacen ustedes Me ha dado el Rabadon, coño Me aburro Cobro así que me tostiones Dios Ahora es Damage, eh Ahora está bien el Damage Y esto lo que dan buff a un montón Vale No hay nada Con esto no he editado el Rabadon, eh Creo que eso no hay un poco O no, eh Ay, lo quise tirar para atrás Quise tirar para atrás Pero corre mucho con la puta Yumi La idea era buena Uh, le di, eh A los dos con él Qué desagradable, tío Qué desagradable como acabo de hacer un guacho a la rata Las cosas son un poco de los Siempre me han parecido un poco desagradables Cuida la lista a mí Oye, ya limpio Ya limpio ahora el Rabadon Lo he editado para ser feliz yo Vale, va Qué fácil, tío Tío, deja de jugar Shibana Aparte que no sabe jugar Deja de jugar Pero esta es la mierda Ah, sí, el sol Ya, lo siento muchísimo No, pero esta es la mierda, hijo Tío, acabo de flipar Lo que le he metido a la rata Literalmente de 100 a 0, eh De 100 a 0 Y esto creo que no llega ni a entrar Creo que me sobraba 216 de daño Creo que no llega ni a entrar, ¿no? Creo que no Sinceramente creo que no ¡Ah! A ver a mí A ver, tengo que tener cuidado Con una rata y una lluvia Nunca está a ganar la partida, eh Nunca está Puedes tirar por ahí Se hace 5 kills el tío Y ya has perdido Ya, me pega el dar Es que Al cual campeón tiene menos sentido No, pero tiene menos sentido Sobre mí El mío es de los honestos, eh Graga es fuerte Pero un campeón honesto No es de lo absurdo Mira, la Shiba no existe La Shiba no existe La Shiba no existe Pero el Ariba Este es lo único que hace Tío ¿Para Barry? Fuera Barry Fuera Barry Fuera Barry, culiao Fisaréis eso ¡Pum! ¡Jeje! Pues nada Me lo paso bien Con el Fanegas Un ratillo Un ratillo entretenido Un ratillo entretenido Me he pasado Oye, está guapo el Fanegas Es super counter de Trinda Mira que lo he dicho Al principio Me lo he coge Creo que es bueno O sea, Trinda está Absurdamente rato Pero creo que El Fanegas Creo que el Ternasco Es precisamente un campeón Que tiene Tres formas de sobrevivir A la presión de Trinda Que es la de tirarse A base de velocidad Meterte cañina a rodar Meterse el fantasma Y hasta luego Y tiene formas de parar Es que tiene tres formas El low del barril Te suele bastar Después tiene el pollazo mórbido Que si se lo tiras pa' Y corres pa' atrás Le sacas un montón de ventaja Lo que nunca tienes que usar La cosa antes de que Él tire la E Como habéis visto Es la clave Es la clave Y te lo quitas con la polla Después pongo a él Y tiene la R Y se te pone el frost El elite mítico este Que congela Es que encima tienes eso Y no te toca Es que no te toca Si no quieres Tío El gordo es muy asqueroso Pa' eso El gordo es muy asqueroso Pa' eso Si te lo has podido A los trinos Ya sabéis que piquear Eso sí Necesitáis unas manos Como las mías Y nada Un besazo Y nos vemos la siguiente Espero que el año Paso que os quede muy bien He 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 he